Pedimos la derogación, sin ir en contra de los taxistas y de los remises, porque sabemos que ellos también son trabajadores y todos tenemos la libertad de trabajar. De igual manera, existe una ordenanza en el municipio de la capital que va en el mismo sentido y que habilita de alguna manera para que Uber trabaje en la capital, por ejemplo, pero con las mismas condiciones de taxis y remises. ¿Eso también van a pedirle al Intendente Gustavo Sadi que la derogue? Vamos a pedir que se derogue la ley totalmente. Y la ordenanza también, porque va en línea con lo mismo, porque tiene un espíritu regulador y lo que nosotros planteamos es que hay una sobre regulación del Estado en diferentes áreas. Acá lo que nosotros vemos es que se ha diseñado, se ha redactado una ley a las apuradas, como decía, y que está basada en un formato de transporte de pasajeros que es exclusivamente el de taxi. Es como que se trata de poner dentro del sistema de taxi a un sistema de transporte que es diferente, porque es una aplicación, que el chofer de Uber puede trabajar dos horas al día, puede trabajar los fines de semana, está totalmente... es diferente. Y bueno, creo que no podemos seguir negándonos ante un nicho que se produce en el mercado, porque la gente pide Uber y uno ve los comentarios en las redes sociales y están todos a favor de Uber. Entonces no pasa por prohibir. Yo veo una intransigencia de parte del sector taxista que escuchaba en la conferencia de prensa, donde ni siquiera se solidarizan con la persona que fue agredida y que lo que hacen meramente es decir, bueno, hay directamente que prohibir la aplicación. Es como... esto sucede, las nuevas tecnologías van a ir para ir haciendo surgir nuevas prácticas laborales a las que no podemos negarnos. Ya sucede con Airbnb en el caso de hospedajes temporarios, plataformas de aprendizaje. O sea, el Estado no puede seguir regulando para prohibir cosas. El Estado lo que tiene que hacer es, de última, regular la actividad. En el caso de Uber, muchas provincias directamente han hecho una regulación parcial y no existe ningún instrumento para hacerlo cumplir. Entonces, en otras provincias, como en Buenos Aires, donde hay algunas normas que son prohibitivas, pero el Estado no las cumple, o no las hace cumplir, mejor dicho. Entonces, coexisten las dos aplicaciones o los dos formatos, y con el tiempo va a pasar lo que pasó en casi todo el mundo, ¿no? Que terminan imponiéndose porque es una cuestión de que es un formato nuevo, más barato para el consumidor y porque la gente lo demanda. Ese es el tema. El propio Uber tiene una... La aplicación se evalúa, el chofer, se evalúa el servicio. Es un proyecto justamente que se presentó el 27 de febrero. Antes que nada, voy a decirles a todos que pueden ingresar a la página de la Cámara de Diputados, donde ya está subido el proyecto, donde pueden leerlo, los que quieran interiorizarse un poquito más sobre el proyecto. Este proyecto va en línea, a la línea del plan del Gobierno Nacional, a donde hace muy poco salió la desregularización a nivel nacional del tema de las obras sociales. A mí me interpeló este tema porque, bueno, desde que estoy en la banca de diputados, me ha llegado infinidades de quejas de afiliados de la mala atención y del servicio de calidad que debería ofrecer OSEP en nuestra provincia de Catamarca. Así que este proyecto básicamente es garantizar el acceso a la salud sin que sea voluntaria a los beneficiarios y que no tenga la obligación de tener que estar cautivos y rehenes en una obra social a donde no da el servicio que corresponde a los afiliados. Uno de los ítems a donde remarca el tema del proyecto es justamente los empleados públicos que también tienen organismos nacionales, donde ellos están afectados porque tienen doble afiliación, la de provincia y la de nación, lo cual ellos no pueden unificar los aportes. O sea que tienen un doble, digamos, gasto, lo cual eso a nosotros nos parece totalmente que no está en línea, digamos, con lo que nosotros profesamos. Así que por eso es la presentación de este proyecto.